Dos personas perdieron la vida y varios han resultado heridos en un fatídico accidente registrado a la altura del kilómetro 183 de la carretera Panamericana Sur, en Chincha. Según los testigos, el chofer de un bus interprovincial habría perdido el control ocasionando un múltiple choque con dos patrulleros y dos autos. También un camión ha estado involucrado en este accidente. Personal de los bomberos voluntarios ha trasladado a los heridos hasta el hospital. En tanto, las víctimas fatales fueron conducidas hasta la morgue, donde se les viene realizando la necropsia de ley. Vamos a continuar en Chincha y un policía.